Hola amigos que tal espero que estén muy pero que muy bien el día de hoy amigos estamos si en un nuevo vídeo para el canal después de 15 días 16 días de que no subí ni un vídeo pero esto tiene una maldita explicación viciosa enfermiza me vicié bastante al fifa de consola me estoy viciando bastante al fifa 21 de consola mo carrera y con el ultimate team me estoy viciando bastante con el juego también aparte de que el fin de semana pasado tuve que salir de casa hacer unos pequeños trámites no es que no quisiera subir vídeos sino la disposición cuando tenía tiempo me la pasaba jugando en la consola fifa 21 pero recordaba que tenía un canal y que tenía que subir vídeos para todos ustedes guapos pero el día de hoy amigos estamos de regreso a mostrarte nada más y nada menos que el nuevo mercado de fifa 21 mobile chino así es amigos si bien como ustedes saben aquí no hay reset no se resetea el juego como el fifa mobile normal entonces aquí permanecen las cartas ya sea de los toti del año pasado del boxing day del año pasado de los ultimate toti del año pasado entonces hay varias de esas facetas varias cartas de antiguas del anterior juego del anterior fifa pero que se mantienen porque aquí no hay reseteo de cuentas ni de cartas entonces lo que te voy a venir a explicar hoy es nada más y nada menos cómo comprar en fifa mobile chino próximamente también te voy a enseñar a vender los jugadores pero quiero que quede bien detallado por eso solo te voy a enseñar a comprar los jugadores para que te quede bien bien clarito que tienes que hacer paso por paso porque hay nuevas nuevas modalidades abuelos nuevas modalidades en el fifa mobile chino aparte un saludito para todos mis suscriptores que se han suscrito como 10 personas y no subido ni un maldito video no sé cómo carajo así que les ofrezco una nueva disculpa pero la verdad ya no queda en mi sino en mi vicio del fifa 21 para comenzar vamos al mercado de fichajes de fifa mobile chino como podemos ver no son con no puedes comprar con las típicas monedas estas moneditas como estarán viendo entonces este se ficha nada más y nada más y nada menos perdón con las fichas verdes así le llamo yo porque la verdad no sé chino tú sabes chino entonces pues dime cómo se dice en los comentarios podemos observar que tengo yo cuatro millones seiscientos setenta y ocho mil ciento veintisiete fichas verdes esas fichas verdes nos van a servir para comprar a los jugadores en la primera plana tenemos en la primera plana obviamente tenemos cuatro opciones y una de búsqueda en la primera plana tenemos a nada más y nada menos que las ofertas del día y así se le puede llamar así los jugadores más ranqueados mejor valorados los que la gente vendió y son más llamativos por ejemplo un carles puyol petit y leonel messi 121 de grl tenemos en la segunda pestaña en la segunda plana tenemos nada más y nada menos que nuestro equipo todos los jugadores de nuestro equipo que esto es para vender para comprar vender prácticamente pero esto no es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy tengo un luka modix ahí que ni sabía que lo tenía y vamos que en la tercera plana y tenemos aquí a nuestros jugadores preseleccionados para fichar en algún momento este cociel y recuerdo que yo lo tomé como referencia en el anterior fifa y lo tomé como referencia y todo y lo guardé para que me avisara cuál es el mejor momento para comprarlo pero pues vale 500 puntos 500 moneditas verdes así que es una ganga de jugador y cualquier jugador del mundo lo puede comprar en la última plana en la tercera plana cuarta plana perdón tenemos nada más y nada menos aquí van a salir los jugadores ya sea que compramos o que vendamos en este caso tenemos cero artículos de 25 pero afortunadamente o tenemos nada más y nada menos que los cuatro millones y medio un poquito más para poder fichar jugadorazos en este caso vamos a fichar dos jugadorazos el primero va a ser uno de prueba para que vayamos al grano explicándole poco a poco cómo funciona este mercado y el segundo va a ser un jugador de una media 109 me parece es un defensor porque la verdad estoy diciendo mucho e pero nuestro jugador que vamos a fichar va a ser titular en nuestra plantilla porque ya me falta un buen jugador en esta posición creo que el que tengo ahí se me queda ya un poquito corto de media para estos avances del juego y nada la última planilla es nada más y nada menos que el buscador vamos a checar lo más sencillo es que tú los busques por media porque si te vas a liar vas a hacerte un liazo en buscando jugadores entonces va a valer maldita la vida porque prácticamente no sabemos chino no sabemos nada de esto al buscar jugadores de 70 vemos que las cartas son totalmente diferentes al del juego de fifa mobile normal estas cartas tienen como un pequeño margen que llega a la mitad se desplaza tiene como un pequeño diamantito vemos que hay de diferentes precios desde los que cuestan 3545 que me parecen un poco caros para uno de 70 hasta los básicos de 318 moneditas vamos a checar que el precio está en 318 moneditas si ven la carta es de francesa como podemos observar aquí en la parte como se dice la parte la parte derecha de bueno la parte izquierda de ustedes la verdad no sé no me sé los lados vemos que tenemos un grl 70 la verdad no sé no pretendo saber cómo si es delantero portero la verdad no lo sé la verdad el mercado aquí es bastante pero bastante lento por todo el tipo de cartas como les digo hay bastantes cartas del año del 2018 del 2019 y del 2020 y ahora del fifa mobile 21 el recete obviamente por ejemplo me acaba de tocar un cristiano pero vamos a checar vamos a comprar este jugador ya que nunca sale vamos a checar que el precio nos sale en 321 monedas miren vamos con el primer paso para comprar el jugador y en este momento como podemos ver aquí arriba hay pequeños una pequeña tabla que dice 314 un 9 321 ya salió por fin su cara como podemos observar esas son las ofertas que hubo anteriormente ahorita está en un precio un poco más un poquito más elevado de lo habitual que antes vendría 314 no como podemos observar aquí hay un pequeño cero y ustedes me preguntarán para qué sirve ese cero rh juegos aquí tenemos diferentes tipos de habilidades por ejemplo si le subimos uno nos puede comprar un jugador a 71 pero mejorado obviamente te va a costar más gemas más este monedas verde por ejemplo si yo lo quiero a rango 5 que va a tener un 78 me va a costar 8200 gemas 8200 gemas verdes no dependiendo a cuánto lo quieras mejorar la verdad esto es una implementación que me gusta bastante porque a veces quiero un jugador mejorado pero me va a salir un poco más costoso entonces ya la gente ve si le conviene mejorarlo desde el mercado o mejorarlo directamente desde el club con la media base y ya el mejorarlo poco a poco entonces vemos que estamos en rango 10 en rango 5 perdón un rango 8 quedaría en 89 un rango un 93 perdón ya quedaría con un rango 8 vemos que cuesta ya ya cuesta un poquito ya casi un milloncito 642 mil monedas y vamos a checar un rango 9 que nos lleva al 100 de media 12 millones ya se nos pasa del presupuesto este jugador con 100 de media la verdad no veo muy recomendable esta opción sinceramente porque simplemente te vas a gastar las fichas verdes que ni siquiera tienes por un jugador que tal vez ni valga la pena pero es la nueva implementación o recuerdo que ya estaba a final edad por ahí del fifa y si lo mejoramos a rango 10 a rango 10 va a estar en 110 pero vean el precio no es nada factible no es nada recomendable que gastes tus monedas para este jugador con esas monedas me fichó un mes y de 121 y nos sacamos de pedo pero nada bueno yo voy a comprar al básico al de 70 de media para el video como podemos observar 321 monedas chequenlo chequenlo vamos a darle en el botón amarillo que se y nos va a salir un pequeño apartado un pequeño recuadro con dos botones un azul y uno gris le vas a dar en el azul y te va a mandar a la pestaña que anteriormente estábamos vemos que se está realizando la compra aquí no se compran luego luego tienes que esperar un cierto tiempo yo la verdad luego cambio de pestañas la verdad no sé si sigue el jugador aquí la verdad se compran toman cierto tiempo en comprarse tienes que estar atento tienes que esperar que el jugador se compre a la perfección para que tu jugador llegue a tu plantilla y así van a dejar que su jugador se termine de fichar obviamente va a esperar tienen que esperar un cierto tiempo la verdad hace ratito yo hice unos de prueba y la verdad no se me tardaron tanto como este pero obviamente estamos aquí con la siguiente compra la siguiente compra que va a ser nada más y nada menos que un lateral un lateral buenísimo ya pueden ir descartando a van dyke a alison becker y nada más y nada menos que va a ser robertson robertson que me gusta bastante hay dos cartas de robertson una de 109 del boxing day y una de los ultimate toti del 108 de media la verdad supongo que es por el tipo de carta que el ultimate toti está mucho más caro que el de boxing day y el de to ultimate toti tiene uno más uno menos de media entonces es un poco raro pero yo supongo que es por el tipo de carta no entonces estamos aquí para comprar a robertson robertson de 109 de media de igualmente tiene esta que podemos fichar aquí ya está de 149 tremendamente el robertson robertson que quedaría con las estadísticas ojo por el perro pero yo no lo voy a comprar con ningún rango lo podemos subir un rango 110 y me cuesta bueno me cuesta creo que lo voy a fichar por 110 lo vamos a dar con un rangito ahí todo guapo todo guapo el rango lo vamos a dar en el azul porque se nos fiche tiene uno de rango estas son mis compras que se van a hacer y ahorita nos vemos ya que terminemos aquí se acaba de fichar uno amigos se acaba de fichar robertson de 935 mil moneditas verdes este men no sé por qué carajo no se me fichó pero tenemos a andrew robertson de 110 con un rangito que nosotros lo subimos directamente le van a dar dos veces porque luego se tiende a trabar ahí voy a dejar ese men que se venda que se me compre perdón ahora sí que se me compre y esta va a ser nuestra primera mejoría en la plantilla como podemos observar hay algunos jugadores que funciona como bien como andrew robertson supongo por el tipo de carta como repito ya no hay gente que compre 70 de media ya no hay gente que compre o ponga a la venta que acepte la venta por ejemplo vamos a cambiar a este lateral y vamos a poner a adrew robertson de 110 de media con un rangito que nosotros le subimos directamente de directamente de la de la tienda terminamos con 120 de media tremendamente buena plantilla mi siguiente fichaje quiero fichar a un portero un portero me gustaría ficharlo me gustaría también fichar a ese a wambisaca que ya lo tengo ahí me gustaría fichar un buen mc pero nada amigos creo que hasta acá vamos a dejar el vídeo fichando jugadores fichando un buen jugador si es así déjame un poderoso like una poderosa suscripción y hay que hacer viral este vídeo para que la gente lo vea la gente lo tenga en cuenta y la gente aprenda un poquito más del fifa model chino porque es bastante bueno este juego pero bueno amigos creo que hasta que vamos a dejar el vídeo mi nombre es rh juegos y mañana nos vemos con un vídeo que ya sé cuál va a ser entonces hasta la próxima